Ahora sí, uno que dé ganas de beber pa' ver Ahí ve Oye, Mau Jiménez ¡Qué hermanito! Por volverte a ver Doy mi vida, doy mis sueños Todo lo que tengo Por volverte a ver Ahí dejo el trago, la parranda Soy un hombre nuevo Por volverte a ver Ahí dejo todo lo que más odiabas Lo que me importaba, yo estaba perdido Yo que te besé, yo que te adoré Sabiendo muy bien Que eras mi destino Pero ya no tengo cara Para presentarme en tu casa Decirte que me arrepiento Que fui un cobarde, que fui un canalla Pero lo que llevo dentro Vale más que mil palabras Si me dices no te creo Lo merezco, quien me mata Que con la misma barra que vive Serás pedido A mí el que me la hace También se la hago Y no pasa nada Por ser un mujeriego Y al perdí tu cariño Y ese amor del alma Pero tú solo dices Que estoy arrepentido Aunque tarde se me haga Aunque tarde se me haga Vamos, pelado Vamos La pulga La pulga Repite ese pase Es el que me gusta Es el que me gusta a mí El que da ganas de beber Así no se puede Hoy es un placer Hoy es un placer Tienes la razón Te da miedo No confías Porque te la hicieron Pero ya pasó Ahí da la cara No te escondas Con más de tu tiempo Por volverte a ver Yo no hago más picadillas Deja la ironía Quiero el reconcilio Porque no me das La oportunidad En vez de alardear Y vuelves conmigo Y tú no sabes Lo que duele Tu resentimiento La culpa Que hasta vengo de rodillas Para pedirte Que me perdones Yo no sé Ni a quién mandarte Para ver Si así me ayudas Pero si vas a olvidarme No lo hagas Qué locura Que con la misma vara Que pides Serás medido A mí el que me la hace También se la hago Y no pasa nada Por ser un mujeriego Ya perdí tu cariño Ese amor del alba Pero mis ojos dicen Que estoy arrepentido Aunque tarde se me haga Que será la vida De Pimpe Durán Ahí ve Oye Harley Saluda a mi Chinoto El hombre Oye Chinoto El hombre de las mil vueltas Oye que bonito Regalado un aplauso A Julio Roja A todos A los catalí Los únicos Los auténticos Lindo A Julio Roja Ya A Julio Roja Seve Siedzieć Díz Seve S